Estas son las sorpresas que tenemos con ustedes, ya las hemos tocado, pero a veces cansa solo 7 canciones, a veces es un poco más bien. Entonces, habíamos hecho unas cuantas grabas, y estas. ¿Es el Rima? Fuera de control. ¡Está rindo, está rindo! ¡Ezá rindo! ¡Señor! ¡Ezárd condensado! ¡Ezá,илиna,il! ¡Ezá,el, está re scène! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!